¡Buenos gente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión jugamos Diplomacy is not an option O en castellano La diplomacia no es una opción Y básicamente es que Este juego es de guerra total Hay que destruir a todo Dios Aquí, he visto He visto el juego, vale, no lo he jugado todavía Pero lo he visto y la verdad que es una Locura, salen los personajes Volando por todos lados Cañonazos y pepinazos Por todos lados Así que vamos a darle a nueva partida Vamos a ver como es el juego Vamos a poner aquí Lazaro Confirmar Modo desafío, modo caja de arena Modo infinito, campaña Tutorial Modo caja de arena, me imagino que será Pues modo sandbox Y modo desafío No se como será, pero serán desafíos Hacer el tutorial Diplomacy is not an option No es el juego más fácil de jugar Para evitar traumas psicológicos Y por la seguridad de tu computadora Algunas personas pueden encontrar Formas sorprendentes de lidiar Con la ira y la desesperación Te recomiendo De verdad Te recomiendo De verdad A jugar el tutorial Llévame de la mano Gracias Ya soy grande Lleva de la mano Porque no tengo ni idea De cómo se juega Así que prefiero que me lleves De la manita Pulsa cualquier tecla Vale Aprendamos No hay conocimiento Que no sea poder Objetivos de la misión Completar todas las tareas Para finalizar el tutorial Vale Podemos movernos por aquí Esto me recuerda Al Tezart ¿Quién no conoce Tezart? Quien no conozca al Tezart Es que nació mucho más tarde ¿Vale? Y la cuestión es que si conoces Tezart Sabes a lo que me refiero Y esto me recuerda Al Tezart Presiona la rueda del mouse Y mueva el mouse Para rotar la cámara Pulsa esto Y pulsa esto Vale Perfecto El ayuntamiento Es el edificio principal De tu asentamiento Una vez destruido La partida Terminará inmediatamente Con la derrota Selecciona el ayuntamiento Vale Para controlar tus tropas Tienes que destacarlas Selecciona varios Espadachines o arqueros Presionando Takata ¿Y esto de aquí qué es? Estos son pueblerinos Vale Y son enemigos ¿No? Estás bajo ataque Presión Para ordenar A los espadachines Selecciona Y mueve Hacia el enemigo Ahí van Enemigos Disparen Oh yes Vale Pulsa alt Para mostrar Las barras De la salud De Tus Tropas Y los enemigos Y todo lo que hay alrededor Perfecto Todos los días Tus ciudadanos Y tropas Consumen alimentos Para evitar el hambre Vas a necesitar La producción De alimentos Las casas Del La casa Del recolectador De vallas Lo hará Y eso ¿Cómo se hace? ¿Cómo cojo la casa? A ver Población Desarrollo Alimentos Aquí está Es este ¿No? Y Dios es enano En comparación Con el castillo Es enanísimo Vale Vamos a poner uno ahí Y vamos a poner uno Aquí Mira que rápido lo construyen Si es que son unos Crash Mis personajes Cabaña del pescador También proporciona alimentos A tus asentamientos Sin embargo El pescado Es un recurso Finito Y no Reponible Cuando no quedan Cardúmenes De peces En el cuerpo De agua Los pescadores Dejan de producir Alimento Vale Esto aquí Y Esto aquí Los cardúmenes Producción de madera Necesitas madera Para la construcción Para conseguirla Construye un aserradero Y tenemos que ir aquí Luego tenemos que ir aquí Y luego tenemos que ir al aserradero Y esto se pone en cualquier sitio Imagino ¿No? Vamos a poner Mismamente Aquí Bueno Esto es el tutorial Pero El juego base ¿Vale? Si vais a Steam Y os ponéis a ver el vídeo De iniciación Del juego Podéis ver Que el juego Es una guerra total Hay miles Y miles De personajes Que al final Te acaban reventando El ordenador De tantos personajes Como hay Pues eso te dicen Que no se hacen responsables De que tu ordenador Pueda explotar Para algunos edificios Como aserradero Puedes configurar Y ajustar El radio de trabajo Quiero aumentar El radio de trabajo ¿Vale? ¿Y cómo lo aumento tú? Ah, vale Que esto Claro Va Así Vale, vale, vale ¡Hostia! Se me han muerto Estos hombres Parece que alguien Ha muerto ¿Sí? Los cuerpos De sus tropas Y ciudadanos Yaciendo en el suelo Propagarán enfermedades Alguien tiene que enterrar A los muertos En algún sitio Entonces Hay que dar aquí Hay que dar A este edificio Casa de los supultureros Que es Esto Y esto Lo vamos a colocar Aquí Y luego Y luego Tenemos que pulsar Aquí Y tenemos que pulsar Aquí Y elegir Lo que es El cementerio Vale Perfecto Ahí se está creando El cementerio Van a coger A los cadáveres Y tal y cual Ahí no ¿Qué estoy haciendo? Ahí Vale Casa Todas las mañanas Nuevas personas Llegan a tu asentamiento Si hay espacio Para ellas Construye un par De casas Y tenemos que irnos Aquí Y aquí Vamos a construir Unas casas Cerca de lo que es El cementerio Porque Bueno Se lo merecen Para que estén Con sus seres queridos Mira como construyen Chaval Que velocidad Que velocidad A full Chaval Vale Vale Ya sabemos Cómo funciona El tema De la prioridad Ahí está Casa de los constructores Ahora tenemos Que ir aquí Tenemos que ir Aquí Y aquí Vale Y vamos a poner Esta casa La vamos a poner Ahí Ahí está Poquito a poquito Vamos teniendo ya Una construcción Bastante potente Obviamente Tenemos que enviar Personajes por ahí Para que esto sea más grande Pero bueno De momento Lo tenemos bastante bien Evite construir Uno al lado Del otro Especialmente Edificios Que requieren Un trabajador Deja libre Al menos Un cuadro De distancia Para que sus trabajadores Puedan acceder A los edificios Constructores También reparan Los edificios Presione el botón De reparación Automática X Para que lo haga De forma automática Ponía La investigación Te permite mejorar La vida económica Y militar En tu asentamiento Algunas investigaciones Se desbloquean Después de construir O mejorar Ciertos edificios Abre la ventana De investigación E inicia Cualquier investigación Disponible Tenemos que abrir La ventana De investigación Esta de aquí Ayuntamiento Pero me deja Hacer algo No, ¿verdad? Iniciar la investigación Zapatos cómodos Gremio de constructores Cajas de herramientas Avanzadas Vale Lo dejaremos ahí Me imagino que avanzará Hospital Tenemos que ir aquí Tenemos que elegir esto Y será el hospital El hospital es pequeñito Pero tiene que ser cómodo Tiene que ser fácil de llegar Entonces lo vamos a poner Vamos a poner Aquí en medio En medio de todo el castillaco ¿Qué es esto, tío? Los pescadores están tristes Pero no sé por qué No entiendo En este juego El enemigo te atacará En oleadas Además Tu asentamiento Está rodeado De campamentos enemigos Normalmente Tienes que repeler Varias olas De ataques Para vencer En el minimapa En el minimapa Puedes ver De dónde vendrá La ola de enemigos Más cercana Y la ola de enemigos Viene de allí Necesitas aumentar Tu fuerza militar Para hacer frente A fuerzas enemigas superiores Construyendo un cuartel Y contrata arqueros allí Vale, o sea Le damos aquí Le damos luego A lo que es El escudo y la espada Y contratamos esto Y esto sería Un cuartel Para crear A los arqueros Bueno, los vamos a poner Aquí en medio Ya que vienen de allí Pues los creamos aquí Para que lo hagan a full Y para que salgan directos Ya por el enemigo Por cierto Esto de aquí No sé qué es Me sale una cara triste En los pescadores Y no sé qué es Bueno, triste O de mal estado Como si estuviesen A punto de Echar la pota Creo que hay una peste O algo, ¿eh? Por ahí No sé Están empezando Con la peste Vale Arqueros Ahí está Cinco arqueros Que por cierto No sé dónde están Deben estar No sé dónde están Aquí Mola verlo así, ¿eh? Con las vidas Y todo Está guapo Verlo así Porque es que así No ves muy bien Pero luego haces así Y lo ves todo, tío Está súper chulo Y seguro que hay alguna opción Para mantener el juego Visto así Que se vea todo el rato Con las vidas Es como más llamativo Y a mí Por ejemplo No me molesta nada Me gusta Me gusta mucho Vale Vamos a enviar aquí A estos Construir muros Torre de madera Y o puertas de madera O sea Le damos aquí Y luego le damos aquí Y tenemos que construir Lo que son Muros Y cómo construyo yo muros De forma Que no me revienten Todo Digo yo Vamos a mover A los muñequinos Para que expandan Un poco el territorio A ver si me dejan mover Y crear aquí Los muros ¡Uh! Enemigos ¡Disparen! Vale No me deja Tío Porque no me dejará Será porque no tengo Madera suficiente No Creo que es por los árboles Puede ser Bueno Ahí están Abriendo Chale Abriéndonos Levantando Muro Tenemos que hacer Diez Me pone Y esto no son Diez Ni de Blas Nueve Tío Me falta uno Vale Ahí van Los trabajadores A poner ahí Los muros A full ¡Disparen! ¡Disparen! Vale Torre de madera Necesitamos Madera Y no tengo Puedes Puede contener Hasta nueve tiradores O una máquina De guerra Sí Pero necesitamos Madera Y no tengo Y la única forma De conseguir Madera Es haciendo Un aserradero Justo donde Donde hay árboles Vale Ya lo están haciendo Aquel Y ahora van a hacer Este de aquí Entonces vamos a conseguir Maderita Que necesitamos Para poder crear Esas torres Ya tenemos Veintiuno De madera Que nos sale Aquí arriba ¿Vale? Madera Tenemos que construir Eh... Uy Se ve Estoy viendo Por la ventana Luz Vale Vamos a poner Las torres Creo que ya me debería dar Para construir Para construirlas No No me da Tío Me falta Uno Ahora sí Una aquí Y la otra No es el lugar Adecuado Para este edificio Tú colócalo Y calla Y calla Y ya está Y ya está Wow Más enemigos aquí ¡Ataquen! 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 ¡Ataquen al edificio! Y cojan todo Uy Cojan esto Bueno A ver Vosotros coger esto Y vosotros coger esto Ahí está Ahí está Colocar cinco arqueros en la torre Muro o puertas Lanza el hechizo Invocar ¿Y cómo hago el hechizo Invocar, tío? Ah, aquí Joder Esto es tezar total Mata a todos los enemigos Pues vamos a ello A ver ¿Por dónde vienen? Por allí A full ¡Ataquen! Y ganamos ¿Ya está? ¡Victoria! Enemigos muertos 33 Bueno Esto es el tutorial Ya habéis visto Que el tutorial Te lleva bastante De la mano Para saber Cómo jugarlo Y no está nada mal Es bastante Entretenido el juego Y como os digo Me recuerda mucho Al Tezar Por ciertas cosas Aunque es muy de 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 batallas Y eso Pero me recuerda mucho Al Tezar Que aunque el Tezar Era un juego De De muchas cosas Porque había Eh Había Eh ¿Cómo se llaman Estos cosos? De piedra No me acuerdo Ahora mismo Trolls gigantes De piedra Había magos Había brujas Había dragones Había soldados Había soldados Había de todo Y además El juego Tiene una historia Muy chula Este juego Me recuerda a eso No sé Tiene algo Que me recuerda Al Tezar Pero bueno Espero que os haya gustado Este pequeño gameplay Del tutorial Está bastante chulo Y nada más Si es así Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Compartid Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta la próxima Adiós